Dale, dale, sueltalo despacito. Mirad como rizas, mirad como vas rizando, mira, 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 rizo perfecto, perfecto, maker, para Rosita. ¡Hola, Robertoso! ¿Cómo se estáis portando? ¿Johnny, Gary y Val? ¡Normal! Pues lo estamos portando muy bien porque mira lo que nos hemos mandado. Con grisadas, peinados y grisadas lógicos. ¡Vamos a hacer un unboxing! Un unboxing. Vamos a hacer un unboxing de los tres packs que nos han mandado. Bueno, de los tres. Sorpresa. Primera sorpresa del vídeo. ¡Sorpresa! ¿Cuál es, Gary? Denla. Vamos a sortear. ¡Hasta! Esa vamos a sortearlo, así que ya se puede ir al Instagram de La Reportosa Cris y también a nuestra página de Facebook de La Reportosa Cris, ¿vale? Por ahí vamos a sortearlo. Nos tenéis que seguir tanto en el canal como en Facebook como en Instagram, ¿vale? Y también os vamos a dejar en la descripción de este vídeo el enlace de la Curly Grill para que podáis viciar un poquito más por las redes, ¿vale? Un producto de Visac. Nos han mandado tres packs. Tenemos este que es el deluxe, ¿vale? Donde tenemos ahí a la muñequita. La muñequita con... Este viene con... Está aquí con Meili más Lulú, que es su mascotita, ¿vale? Hay varias muñecas. Varias muñecas y todos traen, pues, su plancha del pelo, su irrizado, muchas cositas. Muchas cositas que ahora vamos a ir viendo cuando la abramos. Tenemos este pack que es el individual, que hay otras muñecas coleccionables. Y después tenemos el pack de Influencer. Nosotros vamos a sortear el individual. Y este es el pack Influencer que viene súper chuli por dentro. Con un cajoncito que viene ahí dentro, Chris. Pienso abrirlo si quieres. ¿Puedes? ¡Oh! Pues viene todo ahí. Viene todo ahí. En el pack Influencer ya viene todo abierto. Y enseñando las cositas. Vale, yo... Venga. Ese es como una plancha. ¿Es una plancha? Sí. Una plancha. A ver, para ir explicando a los amigos para que sepan todo qué hacen las muñecas. A la muñeca tiene el pelo liso, se le riza. Vale. Y después, con agua tibia y con el lisador, se lo pone otra vez lisito. Exacto. Para poder volver a jugar con ella. Y se le puede estirar también. Y se le puede estirar el pelo. Correcto. Vale. También tenemos... También tenemos... Esto que es como otra plancha. Ajá. Que de cositas, ¿no? Gomitas. Gomitas. Ay, me encanta. He hecho un depósito para poner la muñeca. Para poner... Para engancharla aquí y ponerla aquí en la pelota. Sí, una base. Una base. Bolitas. Y un montón de bolitas. Y también... Para rizar el pelo. Y para rizar el pelo como unos muelles. Bueno, pues vamos a sacar las muñecas, ¿no? Sí. Ya hemos sacado nuestra muñequita. Ahí está. Nuestra Kruligars. ¿No diréis cómo se pronuncia? ¿Tú sabes pronunciar? Kruligars. Qué bien pronunciar. Qué maravilla. Bueno, para hacerle los rizos, ¿qué hay que hacer? Cris. Cogemos un pelo. Un pelo. Y damos un tirón muy fuerte. Dale un tirón muy fuerte, muy fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Con más fuerza. No. Con más fuerza. Tiene que darle mucho más fuerte. Le da un tirón muy fuerte al pelo. Y cuando vuelva se queda ya rizadito. Después, tenemos la opción de meterle este tirabuzón. Así, mira como yo lo he hecho. Como hace a Marrosy. A ver. Y se queda los rizos ahí cogiendo. Ahí está. Si le mete este. Ah, y se queda ahí la gomita, ¿no? Esa, ¿no? La javalorio. La javalorio. Pero tiene que quedar un tiro más grande en Rosy. Si no, no... Es como el mío. Porque tiene que ir pelito por pelito. ¿Tú me has hecho esto en la coloquería? Que te cojan el pelo así. ¡Vamos! Y te hagan los rizos. Ahí. A partir de ahora... ¡Diego! No, no se pone rizos. ¿Y tú? A ver. A ver. Es que... No, no. No se riza. Es que tienes que ir pelo por pelo. Sí. Pelo por pelo. No puedes ir... No puede ir. No puede coger un tirón. Nada más así. No, no. Si le da un tirón muy fuerte, tarjeta amarilla. ¿Eh? De todo a la vez. Tiene que ser de uno en uno. Se coge aquí, así. Ahí. Bueno. Rizo. ¡Ay! ¡Qué mariría! Ahora no, Gris. Mira. Ya sabemos el truco. Ya somos peluqueras oficiales. Ya somos peluqueras oficiales con linker. Sí. Ya soy peluqueras oficiales. Yo de mascota, ¿eh? Yo de mascota. De mascota. A ver. Mira. El truco. Tira. Mira. A esa altura. Aguantas un poco. Y ya. Y cuando vuelve, vuelve un rizo casi perfecto. Mira. Vamos a enfocar desde aquí. Aguanta. ¡Oye! Y ahí está el rizo. Pero no hace falta tirarlo. Puede volver despacito. Vale, pero es que a mí me gusta tirarlo. Ah, vale. Te gusta tirarlo. O sea, mira, amiguitos. Ven. Ven. A ver. O sea. Coge. Coge un pelillo. Y tira mucho, Gris. Tiene que tirar más. Más. Sin miedo. Y ahora lo suelta despacito. Ya hacemos así. Y ya se queda el rizo hecho. Se queda el rizo hecho. Mira, lo va a intentar Rosy con un avalorio. Ya se la ha quedado ahí, ¿no? Sí. Se la ha quedado el avalorio ya ahí en el pelo. Ahora lo va a intentar. Y si no puedes con las manos, pues con esto, haces así. Efectivamente. Si no puedes con las manos, coge eso. Eso, tiras. Eso, este, este sirve para eso. Son unas pinzas, ¿vale? Unas pinzitas, normal y corriente. Enganchas el pelo, tiras. Aguantas un poquito, aguantas 3 o 4 segunditos. Y después vuelve a su sitio. Y ya tienes el rizo hecho. Lo va a intentar Rosy con el, con la pinza. Tira. Ahí se aguanta. Ahí ves cómo se aguanta. No pasa nada, no pasa nada. Ahora, no, pero no sueltes. Que se vea la operación completa. Que se vea la operación completa. Coge. Estiras. Aguantas un poquito. Y ahora vuelve despacito, vuelve despacito. Vuelve despacito para que se vaya viendo el rizo. ¿Veis cómo sale el rizo? ¿Veis? Ahora, ese ha sido el vídeo demostrativo más perfecto, perfeccionista que hay en el mundo entero ahora mismo. De las Carlin, ¿qué? Ay. Girls. ¿Cómo era, Cris? Que tú pronuncias mejor. Curling Girls. Girls. ¿Qué potencial? Sí, sí. ¿Qué? A mí no me preguntan. ¡Oh, mira! Venga, te dejamos intentarlo. Venga, dilo, venga. Curling Girls. ¡Qué bien pronuncias, muy bien! ¡Fantástico! ¿Ha dicho? Sí, son unas peluqueras fantásticas. Bueno, le podemos poner gomita, porque la gomita no hace falta que sea en el rizo, ¿no? Es decir, en el peinado normal del pelo liso, le podemos poner las gomitas. Le puede hacer trenza, porque el pelo es bastante grueso, digamos, lo suficiente como va a poder hacerle trencita. Se puede hacer un montón de cosas. O sea, estamos haciendo lo más guay que es rizar el pelo y después ponerlo lacio, liso. ¿Vale? Pero que con todo esto a valor y que te trae, pues pueda ser un montón de cosas. Bueno, nos queda con el tirabuzón. Con el tirabuzón no lo ha hecho, Rosa. ¿Cómo que no? ¡Ah, sí! Lo ha hecho. Que ya está puesto. Mira cómo queda. Guay, Echa. Cómo riza, tío. Mira. Espérate. Hazlo despacito. No lo tires. Dale, dale. Suelta algo despacito. Mira cómo riza. Mira cómo va rizando. Mira, 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 mira. Rizo perfecto, perfecto maker para Rosita. Bueno, Cris, te veo aquí muy atareada, ¿no? Vaya pelo de rizos que le has buscado, que le has hecho. Y mira cómo está la mascotita, que ha quedado súper guay con sus avalores y con todo. Claro. Se parece a mí un poco. Sí. Por recién levantar. Está mamá Rosita y recién levantar. Bueno, ahora queda, pues, quitarle todo su rizo. Eso tiene que volver otra vez al pelo liso, porque ahora se ha vuelto otra vez de pelo liso. No quiere tener el pelo rizado, ya se ha aburrido. Pues nada, empieza. Agua tibia, lo mojamos y ponemos otra vez el pelo bien. Venga. Vámonos. ¿Puedes decir algo de esto? Ah, bueno, me da la cabecita. Vamos a probar. Estamos aquí descubriendo. Estamos haciendo aquí el un-posing. Vamos a ver cómo es. Agua tibia. No me lo puedo creer. Y se pone automáticamente rosa. Mira, de verdad, te lo juro. ¿Se pone del tirón? Sí. Oh, sí. De verdad, Diego. Se han quitado todos los rizos. No me lo puedo creer. Y se ha caído todo eso. Creo que esto es lo mejor para pedirse a Valorrey, ¿eh? Vamos despidiendo, pero es que Rosy se ha dado cuenta que aún con el pelo mojado, ahora tira, coge uno. Es que no. Es que se ha puesto a tirar y automáticamente otra vez tiene rizo. Es decir, que no tiene ni que esperar un poquito ni nada. Es decir, moja, se pone liso, tira, se pone rizado. A mí me ha encantado. Le ha encantado. Me ha encantado. Ya está toda noche con él. Bueno, chicas, recordad que nos siga por Instagram y por Facebook. Sí, que lo vamos a sortear. Vamos a sortear a Kelly, ¿vale? En este pan individual, que tiene también sus avalorios, sus cositas. Así que, rápido, seguidnos por Twitter, perdón, por Instagram, por Facebook y aquí, suscrito al canal de La Repertosa Cris. Adiós.